Tú conmigo, tan mojada, encima de mí Con la cama, ahora se graba, le gusta seducir Y si lo hacemos en un dos por tres, oh yeah Tiene algo, tiene algo que me mata, baby Y si lo hacemos en un dos por tres, oh yeah En el baño, yo en el cuarto, donde sea, baby Y si lo hacemos en un dos por tres, oh yeah Tiene algo, tiene algo que me mata, baby Y te dejo lejos para venirte conmigo No se diga más, hagamos lo que manda el destino Siempre estoy en contacto contigo No soy delivery, pero quiero que haga tu pedido Mi bandida, yo tu bandido Siempre voy a estar haciendo todo lo que te digo Última cosa lo que te digo Con las luces apagó pa' que no me tenga recibo Que chica tan bonita y que chica tan hermosa Aquí estoy pensando en hacerte muchas cosas De lo que publico es la primera que reaccionaba En Instagram me encanta y en Facebook le da, no importa Que te tenía de nada en mi cama y yo soñé Que no te conformaste cuando había hecho en vos tres Me desperté con ganas y un mensaje te envié No respondiste y cuando lo hiciste me emocioné Y si lo hacemos en un deporte, oh yeah Tiene algo, tiene algo que me mata, baby Y si lo hacemos en un deporte, oh yeah En el baño o en el cuarto, donde sea, baby Yo sé que tú estás tramando más Que otra vez yo te llevé pa' hacértelo en mi cama, baby Para seducir tienes habilidad Y si quieres pues tu sueño te lo hago realidad Bebé, báilame, manipúlame Y en la próxima vida me tuyo otra vez Bebé, báilame, manipúlame Y en la próxima vida me tuyo otra vez Tú conmigo, tan mojada Encima de mí, con la cama Ahora se graba Le gusta ese busi Y si lo hacemos en un deporte, oh yeah Tiene algo, tiene algo que me mata, baby Y si lo hacemos en un deporte, oh yeah En el baño o en el cuarto, donde sea, baby ¿Y quién produza? Winston, baby De un cigre Mucho, flow, mucho